Sí, contento, muy contento. Bueno, el recibimiento ha sido muy bueno. Se ve que el vestuario es sano, que son muy buena gente. Y yo, bueno, poco a poco estuve un poco, pues, no parado, pero entrenando solo la última semana, porque, bueno, estaba intentando resolver mi futuro. Entonces, hacía así. Y, bueno, poco a poco, dentro de unos días ya estaré a tope. Bueno, entrenar a tope, encontrarme y, pues, cuando el míster me necesita, pues, hacerme un hueco en el equipo y intentar dar lo mejor y, pues, ganar, ganar y ganar hasta que podamos estar lo más arriba posible. Pues, nada, que vengo muy motivado. Espero ayudar de la mejor forma posible y, pues, a respaldarnos lo mejor posible hasta final de temporada. ¡Gracias!